La Secretaría de Salud Municipal de Tuxtla Gutiérrez, encabezada por la doctora Guadalupe del Carmen Alfaro, de manera preventiva empezó a circular un documento en donde se pide reforzar los protocolos sanitarios debido al incremento de casos por contagios del COVID-19 en la República Mexicana. Bueno, las medidas sanitarias son las que ya conocemos todos, ya tenemos la experiencia de esto y efectivamente hay un incremento ligero en el número de casos, no en el número de funciones, ni en el número de gravedades, pero sí necesitamos mantener las medidas sanitarias para evitar los contagios. En este tema, la quinta ola como tal no viene en ese, lo tenemos, todo puede cambiar, pero no viene en ese sentido tan devastadora como las anteriores. En uno de los oficios que están circulando a nivel local, se pide a las dependencias del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a reforzar sus protocolos sanitarios dentro de sus instalaciones. La titular de esta dependencia municipal recomienda a la población en general a evitar lugares con mucha afluencia de personas. Asimismo, hace referencia a lugares cerrados o con poca circulación de aire. A pesar de que la Secretaría Estatal de Salud no ha detectado ni reportado, casos positivos de este virus en Tuxtla Gutiérrez, la dependencia municipal ha decidido expedir documentos para prevenir a la población del incremento de contagios a nivel nacional. Tenemos que estar atentos a la información que nos viene de otros estados. Tenemos aquí Catán con un aumento de número de casos, tenemos el centro, el norte con un aumento de número de casos. Tenemos que estar atentos al interior de nuestras dependencias, debemos estar muy pendientes justamente de los procesos respiratorios. Ahora hemos visto que las ondas anteriores han sido así, empiezan a otro lado y por último nos tocan. Chiapas se ha caracterizado por no tener, por ser de los últimos lugares a nivel nacional en que se está el número de casos. Así mismo, la titular de la dependencia municipal de la capital chapaneca invita a reforzar en casa estos protocolos que se han ido dejando a un lado, de igual manera a seguir con la vacunación ahora que menores ya pueden hacerlo. Para la alerta Chiapas, Erick Sandomi.